Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Avenaño, maraquero venezolano, y en esta oportunidad vengo a presentarte un nuevo curso por videos totalmente online que denomine 1, 2, 3, Maracas. Con más de casi 12 años de trayectoria dentro de la música venezolana y habiendo fundado la primera cátedra de Maracas Llanera dentro del Conservatorio Blanca Estrella de Mésculo y de mi amado Estado Yaracuy, acá en Venezuela, traigo para ti este curso totalmente online en el cual en tres simples pasos podrás entender, dominar y ejecutar las maracas llaneras. Primero, segundo, tercero, uno, dos, tres. Es un curso que está diseñado para la iniciación básica de este instrumento. Podrás aprender de su historia y de los tres primeros movimientos que harán de ti un futuro maraquero. Un, dos, tres. 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 Para que quede satisfecho con todo el conocimiento que te estamos brindando en este curso. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Y bueno, finalizo dejándote mis redes sociales en Instagram, arroba danielmaracas2. Allí podrás encontrar el resto de mis coordenadas para Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, etc. Allí hay una cartera bastante variada de material y de contenido que dejo para ti y para tu disfrute con mucha alegría. Y no me quiero ir sin antes hacerte la invitación de que vengas conmigo y juntos nos sumerjamos en este extenso mundo de las maracallaneras. Te espero. Un, dos, tres. Y no me quiero ir sin antes hacerte la invitación de que vengas conmigo y juntos nos sumerjamos en este curso.